Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un nuevo pago de un bono. Dicho beneficio se aplica a jubilados y pensionados, y es tanto para titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino como para pensiones no contributivas. Y el organismo también indicó las fechas de cobro del subsidio, que será junto con el cobro de los saberes mensuales. Este subsidio, denominado Programa Alimentario de PAMI, distribuía bolsones con alimentos adultos mayores. Actualmente se decidió pagar un bono directamente en la cuenta de seguridad social de los beneficiarios, y de este modo los adultos mayores pueden adquirir los productos que deseen. Los jubilados y pensionados pueden verificar su liquidación en su recibo de haberes bajo el concepto Ayuda PAMI. La consulta se puede hacer desde la página web del organismo a cargo de María Fernanda Raberta. En marzo fue el último mes que se adquirió este plus, y el cronograma de las fechas de cobro depende de la prestación y la terminación del documento de identidad. PAMI anunció que incorporó al programa a sus afiliados de más de 85 años de edad que cobran la mínima. Por otro lado, también aclararon el monto del bono. Para la zona geográfica patagónica, el monto máximo que se puede cobrar es de 2.836 pesos. En Tierra del Fuego, el monto máximo es 3.094 pesos. Y para el resto del país, el monto máximo es de 2.578 pesos. La obra social aclara que este pago corresponde a los meses de junio, julio y agosto del año 2022. Y si se tienen dudas sobre este beneficio, es posible comunicarse con el número de teléfono 138, que es aquel en donde PAMI responde consultas. Si estos videos informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regálanos un like. Gracias por elegirnos. Gracias por ver el video.